¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Si el que se va o el que se queda, el que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata, sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora ¿No ves que este hombre por tu alma llora? Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que ni con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Don a escuchar mi serenata CC por Antarctica Films Argentina